Pues yo te puedo recomendar que busques en la internet todo lo relacionado a la actuación, ya sea como actor o actriz o también como locutor. Aquí te tengo una pequeña lista de ejercicios para mejorar la voz. Gracias, un saludo de su amigo Eduardo Quesada Escandón desde un lugar del sur de California.